En el cuenco de la vida En el cuenco de la vida No va a tener suerte Porque al fin de la partida Canta el árbol, venga muerte Juega con tus cartas limpias En el cuenco de la vida Porque al fin la batendeva Vive y deja que otros vivan Cuatro puertas ahí abiertas Al que no tiene dinero En dos pintas en la cárcel La iglesia y el cementerio Las locas ilusiones me sacaron De mi pueblo Abandoné mi casa para ver la capital Como recuerdo el día Feliz de mi partida Sin reparar en nada De mi tierra me alejé Y mientras que mi madre Muy triste y sollozando Decía mi hijo mío Llévate mi bendición Ahora que conozco la ciudad De mis dorados sueños Y veo realizada la ambición Que en mi querer forjé Es cuando el desengaño De esta vida me entristece Y añoro con dolor Mi dulce hogar Luché como varón para vencer Y pude conseguirlo Alcanzando mi anhelo De vivir con todo esplendor En medio de esta dicha Me atormenta la nostalgia Del pueblo en que dejé Mi corazón Las locas ilusiones me sacaron De mi pueblo Abandoné mi casa Para ver la capital Como recuerdo el día Feliz de mi partida Sin reparar en nada De mi tierra me alejé Y mientras que mi madre Muy triste y sollozando Decía mi hijo mío Llévate mi bendición Ahora que conozco la ciudad De mis dorados sueños Y veo realizada la ambición Que en mi querer forjé Es cuando el desengaño De esta vida me entristece Y añoro con dolor Mi dulce hogar Luché como varón para vencer Y pude conseguirlo Alcanzando mi anhelo De vivir con todo esplendor En medio de esta dicha Me atormenta la nostalgia Del pueblo en que dejé Mi corazón A los muchachos A los muchachos La guerra Y aunque vaya a pelear En otras tierras Voy a salvarme y de hecho Mi patria y mi fe Ya yo me despedí De mi adorada Ya yo me despedí de mi adorada Yo ya nunca me despedí de mi adorada Son donde me parte el alma Y me condena Quien tengo tan solida Y tan bien papá Mi pobre madre Sí, tan que es tan vieja ¿Quién en mi ausencia la recordará? ¿Quién me le hará un favor sin necesidad? ¿Quién la socorrerá sin se enfermará? ¿Quién le hablará de mí sin preguntar? Por este hijo que nunca quizás volverá ¿Quién me le rezará si ella se muere? ¿Quién pondrá una florera sin sepultura? ¿Quién se condolerá de mi amargura? ¿Quién se confió en mi amargura? ¿Quién se confió en mi amargura? ¡Gracias! 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 Ayer era tu amante enternecido Hoy solo soy tu amigo de ocasión Tú esperas que yo vuelva arrepentido Y yo jamás te iré a pedir perdón Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo este cariño Debemos confesar que terminó Si te decides a volver un día He de quererte como antes lo hacía Si por temeridad no quieres volver más Yo mi querer guardado he de casar Los dos estamos ahora frente a frente Los dos sabemos lo que el alma siente Si te he de confesar la triste realidad Si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo este cariño Debemos confesar que terminó Si te decides a volver un día He de quererte como antes lo hacía Si por temeridad no quieres volver más Yo mi querer guardado he de casar Los dos estamos ahora frente a frente Los dos sabemos lo que el alma siente Si te he de quererte Si te he de confesar la triste realidad Si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo este cariño Debemos confesar que terminó Que terminó Que pena me da tener que decirte Lo que por más tiempo lo que por más tiempo no puedo callar Después de quererte como te he querido Con crudo que tú no sabes Tú no sabes nada Tú no sabes nada de lo que es la vida Tú no sabes nada de lo que es la vida De lo que es ternura De lo que es placer Porque no has sufrido Porque no has sufrido por ningún cariño Tú no sabes nena lo que es el querer Querer es sufrir Por lo que se anhela Ver noches enteras Sin poder dormir Querer es cantar Llorar de alegría Por una falsía Sentir y se morir Si tú no has sufrido Si tú no has sufrido por ningún cariño Ni ausencia Ni olvido Te hacen padecer He perdido el tiempo Queriéndote tanto Tú no sabes nena Lo que es el querer Querer es sufrir Por lo que se anhela Ver noches enteras Sin poder dormir Querer es cantar Llorar de alegría Por una falsía Sentir y se morir Tú no sabes nada de lo que es la vida De lo que es ternura De lo que es placer Porque no has sufrido por ningún cariño Tú no sabes nena Lo que es el querer Si es verdad Lo que me dices Que todo amor Tan solo es mío No comparento Porque tardas En unirte junto a mí O es que alguna duda tienes O quizás Ya no me quieres Puede ser Que otros quereres Te hagan proceder así Si es que no quieres más seguir conmigo En la franqueza Y de una vez rompamos Mi decisión Es terminar contigo Todo ese amor Que inútil Nos juramos Aunque sufra Por amarte tanto La mercura De un hondo quebranto No me importa Si así lo has querido Bien o así Por tu proceder Pero amor Pero amor Como el mío sincero No alzarás Nunca en tu camino Y verás Que cruel el destino Te consumirá Si es que no quieres Es más seguir conmigo Como el mío sincero Mía es pálida Mía es pálida y mustia Tú eres la paz Yo la angustia Yo el abismo Tú la cumbre Eres dulzura hechicera Y amargo dolor me diste Eres tú la primavera Yo el invierno oscuro y triste Son como cielos en calma Son como soles tus ojos Pero iluminan a mi alma Sus sabrosos Si eres el sol Sempiterno de mi anhelo ¿Por qué no matas El hielo del invierno? Este hondo amor de mi vida Para un corazón tan cierto Es como flor Que se ha abierto Sobre el dolor De una herida A veces quiero olvidarte Matar esta pasión tierna Pero como no adorarte Como corazón dejarte Sin tu amor Hay noche eterna Amor Amor Celeste Ardentía Fuego santo De ideal Eres La tortura mía Pero eres también Paral Sin ti La vida Sería Vi arenar Vi arenar Vi arenar Dulces ojos Encendé siempre mi amor Aunque haya puesto el dolor Sus obrojos En la hoguera del amor Como el fango de agua oscura Copa del cielo El fulgor Su amargura Idolatará su dulzor En la noche de mi pena Con la aurora de mi encanto Mira que te quiero tanto Mi morena Sin ti Sera Sera Ni 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 Música En las lejanías de que mis tristezas he forjado solo mi robusta ser Oscuro no valgo todas las grandezas que siento muy hondo Que siento muy hondo dentro de mi ser Que siento muy hondo dentro de mi ser Vago en el silencio de mis noches largas Camino en la sombra sin hallar la luz Mis lágrimas dulces saben más amargas Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz Mis lágrimas dulces saben más amargas Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz Música Soy un retrasado de la caravana Soy un proletario de la incomprensión Soy uno de tantos de la creya humana Que nada le queda Que nada le queda Más que el corazón Corazón y anciano Corazón y anciano Ya no hay quien me quiera La tragedia dura De mi cenecú Ya para mis huesos Cuando yo me muera Tal vez lo más blando Tal vez lo más blando Será el ataúd Ya para mis huesos Cuando yo me muera Tal vez lo más blando Tal vez lo más blando Será el ataúd Yo tengo una chica linda La que me hace padecer Cuanto diera en esta vida Por ser el dueño de su querer Ella sale muy airosa Por el parque a pasear Qué bonita es su mirada Con su elegante modo de andar Chica linda Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno de un gran amor Chica linda Déjame besar tu boca Calma mi pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón No hay como ser Con mi chica linda Por su cuerpo y por su andar Qué bonita es su mirada Y su sonrisa es un madrigal Por eso a mi chica linda Me la quisiera robar Porque yo no sé hasta cuándo Tendré esta pena Que soportar Chica linda Chica linda Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno de un gran amor Chica linda Chica linda Déjame besar tu boca Calma mi pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón Ese amigo No más se me hice Hasta el por de la copa de champán Que esta noche de farro y alegría El dolor que hay en mi alma Quiero ahogar Es la última farra de mi vida De mi vida Muchacho que se va Mejor dicho Se ha ido atrás de aquella Que no supo mi amor Nunca apreciar Yo la quise Muchacho si la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella Quién sabe qué hará Ese mozo más champán Que todo mi dolor Bebiéndole de ahogar Y si la ven Amigos Díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos No más la última copa Que tan bien En ella orientará Ofreciendo En algún print Y su boca Que otra boca Más feliz La besara Ese amigo No más Ese me y llene Hasta el por de la copa De champán Que mi vida Se ha ido atrás De aquella Que no supo Mi amor Nunca apreciar Yo la quise Muchacho Si la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me emborracho Por ella Y ella Quién sabe qué hará Ese mozo más champán Que todo mi dolor Bebiéndole de ahogar Y si la ven Amigos Díganle Que ha sido por su amor Que mi vida Ya se fue Tienes todo el encanto Todo el perfume El soñador Que al contemplar Te siento Que tú me inspiras Un grande amor Ese amor Que no puedo Más tiempo soportar Y hoy cariñosamente Mi corazón Yo te vengo a dar Suplicante Te imploro No me hagas padecer No dejes que mi vida Sufre en silencio Sin tu querer Brindame Brindame de tus ojos Tu mirar seductor Y de tus labios rojos Un dulce beso Que sea de amor Suplicante Suplicante Te imploro No me hagas padecer No dejes que mi vida Sufre en silencio Sin tu querer Brindame de tus ojos Tu mirar seductor Y de tus labios rojos Un dulce beso Que sea de amor Y de tus labios rojos Un dulce beso Que sea de amor Nocturno Nocturno Deselaje deslumbrante Tu encanto Rememoro a cada instante Romance Romance De un momento En que viviera Con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada Un amor Que nadie tuvo para vivir Aunque así hago el destino Dividió nuestro camino Y angustiado Para siempre te perdí Fatalidad Fatalidad ciclo cruel Que en mi rodar Se llevó El más valioso cogel Que tu querer Me brindó El calor Permanente De un cariño Que ha habido Como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como en un sueño Uras Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero En mi noche Tu regreso Al sitio Donde un beso Fue chispa Estrella fugitiva De mi anhelo Me llevas Por desconocido cielo Detente No me robes La alegría Sin tu lujo luminoso Mi existencia Es un destrozo Oh gitana Son tus ojos Mi guión No te apartes Del camino Bella luz Que me iluminas Oh gitana Mi nocturno De pasión Fatalidad ciclo cruel Que en mi rodar Se llevó El más valioso cogel Que tu querer Me brindó El calor Permanente De un cariño Que ha habido Como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como en un sueño Fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero En mis noches Tu regreso Al sitio Donde un beso Fue chispar De mi fe De mi fe De mi fe De mi fe Da pena saber tu hipocresía o sufres de alguna enfermedad Después que gritaste y divulgaste hoy buscas nuevamente su amistad Después que gritaste y divulgaste hoy buscas nuevamente su amistad Que voluble y despreciable te mostraste, sabes bien que es la madre de tus hijos Sabes no es aquel tronco seco que nombraste, ni tampoco ese luto está de más Sabes no es aquel tronco seco que nombraste, ni tampoco ese luto está de más Hoy la ruegan, la reclamas y la llamas, que sacaste con pregonar la verdad Que poco tiempo te duró tu herida y en boca de todos está tu falsedad Que poco tiempo te duró tu herida y en boca de todos está tu falsedad No llores hermano, la vida es así Hoy la ruegan, la reclamas y la llamas, que sacaste con pregonar la verdad Que poco tiempo te duró tu herida y en boca de todos está tu falsedad Que poco tiempo te duró tu herida y en boca de todos está tu falsedad Que poco tiempo te duró tu herida y en boca de todos está tu falsedad Hace ya mucho tiempo que mi pecho casi muere de dolor No podía acercarme por la casa donde vivimos los dos Quería hasta matarme y yo mismo me odiaba Hasta que Dios del cielo me mandó consuelo y me dio valor Hasta que Dios del cielo me mandó consuelo y me dio otro amor Hoy que te han abandonado, que te encuentras sola no sabes qué hacer Hoy que te encuentras deshecha sin ningún amparo me vienen a saber Cuánto lo siento de veras pero lo que hiciste no tiene perdón Busco otro ser que te quiera que tú ya saliste de mi corazón Hoy que te han abandonado, que te encuentras sola no sabes qué hacer Hoy que te encuentras deshecha sin ningún amparo me vienen a saber Cuánto lo siento de veras pero lo que hiciste no tiene perdón Busco otro ser que te quiera que tú ya saliste de mi corazón Cuánto lo siento de veras pero lo que hiciste no tiene perdón Busco otro ser que te quiera que tú ya saliste Busco otro ser que te quiera que tú ya saliste ere Con la fe verdadera del alma noble y pura Con íntima ternura mi amor te consagré Te dije que era tuyo, te dije que te amaba Que solo en ti pensaba y así lo cumpliré Será porque te quiero y te hago con pasión A Dios en mi oración imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi alma Si así, virgen a quien reclama mi corazón, piedad Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi alma Si así, virgen a quien reclama mi corazón, piedad Con la fe verdadera del alma noble y pura Con íntima ternura mi amor te consagré Te dije que era tuyo, te dije que te amaba Que solo en ti pensaba y así lo cumpliré Será porque te quiero y te amo con pasión A Dios en mi oración imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi alma Si así, virgen a quien reclama mi corazón, piedad Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi alma Si así, virgen a quien reclama mi corazón, piedad Eres tan linda y buena que yo quisiera Que tu cariño nunca me abandonara Porque tan solo es tuya mi vida entera Que el alma si me olvidas, me la arrancaba Feliz me siento, vida de mi vida Cuando me miras, cuando yo te miro Cuando me besas, cuando yo te beso Si tú suspiras, yo también suspiro Acariciado, siempre viviremos En el romance dulce y perfumado Por esta dicha que ambos sentiremos Por el cariño que tú me has brindado Feliz me siento, vida de mi vida Cuando me miras, cuando yo te miro Cuando me besas, cuando yo te beso Si tú suspiras, yo también suspiro Acariciado, siempre viviremos En el romance dulce y perfumado Por esta dicha que ambos sentiremos Por el cariño que tú me has brindado Oh, 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 oh ¡Gracias! ¿Por qué miras qué piensas de mí cuando te miro yo? ¿Por qué tus ojos me dicen que sí? Si sé muy bien que no, si mi consuelo es mirarte no más Para vivir por ti, ¿por qué me llamas y luego te vas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Si tú no estás, la vida no puede ser Necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón Porque te vas, me he desesperado, adiós No es posible que seas así, no puedo vivir sin ti Si tú no estás, la vida no puede ser Necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón Porque te vas, me desesperado, adiós No es posible que seas así, no puedo vivir Si-dee-dee, si-dee-dee ¡Gracias! Quisiera ser como antes cuando nada tenía Mis ojos no lloraban, mi vida sonreía Maldigo este presente tan lleno de dolor Que me lo ha dado todo sembrando en mí el rencor Que me lo ha dado todo sembrando en mí el rencor Quisiera que volvieran los días pasados en que yo era feliz Al lado de mis hijos y de mi madre que ahora sufre por mí Hoy miro este pasado desde una celda inmunda Donde estoy recluido manchando de mis hijos Su nombre y apellido que con amor les di Maldigo aquella infame que tanto mal me ha hecho Destrozando mi vida, matando mi ilusión Pero tan solo digo que un dios hay en el cielo Él sabe la inocencia de mi humilde corazón Él sabe la inocencia de mi humilde corazón Quisiera que volvieran los días pasados en que yo era feliz Al lado de mis hijos y de mi madre que ahora sufre por mí Hoy miro este pasado desde una celda inmunda Donde estoy recluido manchando de mis hijos Su nombre y apellido que con amor les di Adiós Gracias por ver el video. 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 El día que me olvides alma mía, yo sé que existirás en mi penar. No hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué, que el amor que te profeso es el más puro mujer. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. El día que me olvides alma mía, yo sé que existirás en mi penar. Al verme solo triste y olvidado, mi vida la daría a arrancar. Mi vida la daría a arrancar. El amor que me alegra, yo sé que el amor que te profeso es el más puro mujer. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Presiento de que tú vas a quererme, que mi ofrenda de amor compartirás. Siempre sabremos decir que nos queremos los dos y en dicho llanto reinará siempre el amor. Sabremos compartir nuestras dos vidas y unirnos con el alma hasta la muerte. Sabremos compartir nuestras dos vidas y unirnos con el alma hasta la muerte. Le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos y nos dé un fruto que culmine nuestro amor. Le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos y nos dé un fruto que culmine nuestro amor. Presiento de que tú vas a quererme, que mi ofrenda de amor compartirás. Siempre sabremos decir que nos queremos los dos y en dicho llanto reinará siempre el amor. Sabremos compartir nuestras dos vidas y unirnos con el alma hasta la muerte. Sabremos compartir nuestras dos vidas y unirnos con el alma hasta la muerte. Le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos y nos dé un fruto que culmine nuestro amor. Le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos y nos dé un fruto que culmine nuestro amor. Le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos y nos dé un fruto que culmine nuestro amor. ¿Dónde estarás amor que yo te espero? Surge en mi nueva vida una esperanza de poderte encontrar en mi camino y pedirte perdón porque te quiero. Volverás junto a mí porque mi corazón se fue contigo. Llegarás porque a ti un pedazo de mi alma yo te di. Dulce amada mía, luz de mi esperanza, dame tu consuelo que mi corazón está llorando por tu añoranza. Lucerito triste, que alumbras mi vida, dile que regrese, dile que mi amor está esperando siempre a su amada. ¿Dónde estarás amor que yo te espero? Surge en mi nueva vida una esperanza de poderte encontrar en mi camino y pedirte perdón porque te quiero. Volverás junto a mí porque mi corazón se fue contigo. Llegarás porque a ti un pedazo de mi alma yo te di. Dulce amada mía, luz de mi esperanza, dame tu consuelo que mi corazón está llorando por tu añoranza. Lucerito triste, que alumbras mi vida, dile que regrese, dile que mi amor está esperando siempre a su amada. Ah, 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 ah. Cual un milo que vuela perdido, en noche callada, llorando un amor Voy sin rumbo buscando aquel nido, los amorosos brazos que el tiempo me negó Quisiera aprisionar el tiempo entre mis manos, o que el mundo lo gire en sentido contrario Que las noches de luna fueran interminables, o que la primavera floreciera mil años Que el agua de los mares fuera como el almíbar, que no existe el infierno en la imaginación Que en la bella alborada de un día inesperado, me hubieras demostrado que tienes corazón Viajemos a otro mundo, tomados de la mano, bien sabes cuanto sufro, que cruente mi dolor Ven mátame diciendo, que mi sufrir fue vano, y moriré sabiendo que muero por tu amor Ven mátame diciendo, que mi sufrir fue vano, y moriré sabiendo que muero por tu amor Viajemos a otro mundo, tomados de la mano, bien sabes cuanto sufro, que cuento en mi dolor Ven mátame diciendo, que mi sufrir fue vano, y moriré sabiendo que muero por tu amor Ven mátame diciendo, que mi sufrir fue vano, y moriré sabiendo que muero por tu amor Ven mátame diciendo, que mi sufrir fue vano, y moriré sabiendo que muero por tu amor Gracias por ver el video. 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 Audiojungle... 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 Gracias por ver el video Audiojungle 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 Audio Jump 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 Audio Jump